Vamos a la República Oriental del Uruguay, finalmente el Senado aprobó la reforma jubilatoria que eleva de 60 a 65 años la edad de retiro, entre otras modificaciones. Por 17 votos a favor, la Cámara Alta sancionó la norma con las modificaciones consensuadas durante su tratamiento en la Cámara de Diputados. La primera versión había sido aprobada en la Cámara Alta en diciembre del año pasado. Ahora la iniciativa pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación. El proyecto impulsado por el gobierno de Luis Lacalle Pou tuvo en estos últimos meses el rechazo del opositor Frente Amplio y también de la Central Única de Trabajadores que además dispuso tres paros generales. La nueva ley dispone también un tratamiento especial que incrementa los beneficios a familias con hijos discapacitados.